en San Agustín Sur del departamento del Huila fue asesinado un extranjero, Belsi Trujillo. A esta hora las autoridades en el departamento del Huila confirman el asesinato de un hombre de nacionalidad australiana, identificado como Michelle Christopher Blue. La víctima de 49 años de edad fue hallada en una fin ubicada en la vereda Nueva Zelanda. Su cuerpo presentaba varias heridas con arma blanca y otros signos de violencia. Los actos urgentes se subieron a cargo del CTI. Las autoridades en este momento hacen un llamado a la comunidad para que brinde información que permita dar con los responsables de este asesinato.